Un poema escrito en la pared Recuerda que fue ayer Cuando tu mano cogió mi mano Y echamos a correr Las piedras del camino Las fuimos regateando Arañando los minutos Como gatos enjaulados Nos crecieron alas y sonrisas Aprendimos de noche y de día Que el silencio se vuelve racional De espaldas al volcar Yo nunca quise ser normal Cabalga conmigo Yo nunca quise ser normal Golpeando el olvido Yo nunca quise ser normal Seremos distintos Yo nunca quise ser normal Dimos vueltas en un carrusel Sonriendo a la vez Que un calabozo de cristales rotos No amenazaba a morder Subos y vestidos negamos lo más sagrado Renunciamos al remunfo Del destino al alquitranado Inventamos un mundo a medida Nos fumamos la sal de la vida Ayer La distancia supimos esperar El asalto final Yo nunca quise ser normal Cabalga conmigo Yo nunca quise ser normal Golpeando el olvido Yo nunca quise ser normal Seremos distintos Yo nunca quise ser normal Yo nunca quise ser normal Yo nunca quise ser normal ¿Dónde están los chicos que faltan a sus clases? Que fuman a escondidas en los parques Que crecen en los bares y juntos aprenden a soñar ¿Dónde están los chicos que faltan a sus clases? Que fuman a escondidas en los parques Que crecen en los bares y juntos aprenden a soñar ¿Dónde están los chicos que faltan a sus clases? Que fuman a escondidas en los parques Que crecen en los bares y juntos aprenden a soñar